Incrementaron las solicitudes con las pasadas lluvias. Ahorita, si se fijan, tengo una reunión ahí, son prácticamente puros líderes que traen algunos casos que con las lluvias, pues las casas, algunas están a punto de caerse en su techo, algunas se gotean mucho y algunas, pues de plano, no lo tienen. Y ahí vamos a ir programando poco a poco, de acuerdo a nuestras posibilidades, el estar apoyando a la gente. La verdad, eso a nosotros nos gusta, nos gusta andar. El día de ayer justamente hicimos un recorrido aquí en Durango para ver los efectos que causaron las lluvias, fundamentalmente en lo que estamos haciendo. Fuimos a varias colonias, no, gracias a Dios, muy bien, no se gotean los techos que se hicieron, no está tan inundado como otras veces se ponía cuando caían las lluvias y todo. Pero sí estamos al pendiente de todo eso para poder cumplir con los objetivos del gobierno de Esteban Villegas. Sí existe, no traigo, le voy a ser franco, no traigo ahorita exactamente los números, porque como nos hemos afocado más al tema de las que están en condiciones más deplorables, y todo lo hemos hecho realmente con el, en coordinación con Cebicef, pues con el recurso del FICE. Y lo que son cuestiones de emergencia los hemos hecho con los recursos de los que ingresan, de los títulos que vamos entregando también a la gente. Porque independientemente de que tengan una vivienda digna, hay que garantizarle la certeza jurídica, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo.